Franklin TV presenta Etapa Republicana Primer Período 1831 Gabriel García Moreno Modelo Educativo, Confesional o Declarativo Gabriel García Moreno nació en Guayaquil el día de Navidad de 1821. Su padre fue español y su madre criolla. Era de una familia de comerciantes medianos. Luego de una infancia dominada por la educación tradicional y represiva, pasó a estudiar en la Universidad de Quito, donde se gradúa de la carrera de Derecho. Ya desde entonces se destacó por su brillante talento y su personalidad dominante e inclinada a los extremos. Pronto se transformó en activo jacobino, llegando incluso a liderar un intento de asesinato al presidente Flores. Los periódicos publicados por él en esa época difícilmente encuentran rival por su agresividad. Gabriel García Moreno es recordado en el Ecuador por el impulso gigantesco que dio a la educación. Aunque ya en su primera administración alcanzó resultados importantes, fue en su segundo periodo cuando logró llevar adelante su proyecto, mediante la promulgación de leyes educacionales en 1869 y 1871. Centralizó el manejo de la mayoría de los establecimientos de enseñanza del país. Al mismo tiempo, modernizó los planes de estudio y estableció más elevadas exigencias para rendir exámenes a todos los niveles. El plan era lograr en un plazo más o menos corto la erradicación del analfabetismo, mediante la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Para conseguir que la mayoría indígena se integrara al sistema escolar, creó un colegio normal especial destinado a la formación de maestros indígenas y numerosas escuelas rurales. Dictó una disposición exonerando del trabajo subsidiario a los padres de los niños que iban a la escuela. Desde luego, el objetivo no pudo cumplirse en su totalidad, pero el saldo de crecimiento en la población escolar fue sorprendente. De 13,459 alumnos en 1867, se pasó a 32,000 en 1875. La necesidad de contar con maestros capacitados y el imperativo de que estos fueran totalmente leales a su proyecto político, hizo que recurriese a la importación masiva de religiosos a los que entregó los establecimientos educativos. Los hermanos de las escuelas cristianas recibieron la educación primaria masculina. Las religiosas de los Sagrados Corazones, como los anteriores de origen francés, tomaron a su cargo los establecimientos masculinos. Los jesuitas españoles ocuparon los colegios secundarios y los alemanes la Escuela Politécnica Nacional. La presencia de religiosos extranjeros tuvo un impacto en la elevación de los niveles educativos, pero como era de esperar, generó un sinnúmero de problemas. La mayoría de ellos, con el propio presidente, quien los obligaba a trabajar en condiciones de altísima exigencia y entregándoles cantidades muy reducidas para su sostenimiento. Entre los jesuitas alemanes que recibieron la Politécnica se encontraban sabios de altura. Su aporte al desarrollo de la ciencia nacional fue muy grande. Desgraciadamente, debido a su actitud amplia, despertaron la reacción de los religiosos españoles, reaccionarios rabiosos que terminaron por expulsarlos del país. García Moreno fue un ardiente partidario de la educación técnica y de la especializada. Creó en Quito el llamado Protectorado o Escuela de Artes y Oficios, que originó el actual Instituto Central Técnico. Grupos de ingenieros, geólogos, geógrafos y artesanos calificados fueron traídos al país para impulsar los planes de modernización. En Quito se estableció un observatorio astronómico, el mejor equipado de la época en América del Sur. Se crearon, además, el Conservatorio de Música y la Escuela de Pintura y Escultura. El garcianismo consiguió por algún tiempo que todos estos avances estuviesen acompañados por un clima de represión en cuanto al conocimiento de las nuevas tendencias sociales que se desarrollaban en Europa y en los demás países de América. Para crear la Escuela Politécnica, se resolvió la clausura de la Universidad Central. Se incrementó la educación técnica, pero se limitó la enseñanza de materias humanísticas de alto contenido concientizador, entregándolas a religiosos fanáticos. Por una parte, se intentó una rápida calificación de la mano de obra que requería el país por su inserción en la economía mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!